Música 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 Estamos acá por primera vez En este primer encuentro Festival de Carmelillo en la Alpaín Estamos muy contentos de cruzarnos Con peras conocidas de todos lados Que nos hemos cruzado En Corquí, nos hemos cruzado También un individuo a algunos pueblos José Marrón de Los Pueblos Convenido usted de Buenos Aires también de Cinecien muy agradecido por la invitación de Cinecien 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 de Cinecien